Tu cara me suena a Antena 3. Empieza la cuenta atrás para el regreso de uno de los formatos más queridos de Antena 3. La cadena ya ha empezado a promocionar la décima temporada de Tu cara me suena. Que será su principal baza de entretenimiento para los meses de primavera. Vuelve el fenómeno. Vuelve el espectáculo. Avanza la promoción del concurso producido por Gestmusik. Donde también aparecen las siluetas de los nueve concursantes que pondrán a prueba sus habilidades para la música y la imitación. Aunque Antena 3 aún no ha desvelado la fecha de estreno, la vuelta de Tu cara me suena es inminente y todo apunta a que tomará el relevo del desafío cuando finalice las emisiones de su tercera temporada. Las grabaciones de esta nueva temporada arrancaron en otoño, pero la cadena decidió estrenar antes otras apuestas de entretenimiento como La Voz y El Desafío. Cabe destacar que A3 Media también tiene pendiente el lanzamiento de la tercera edición de Max Singer. Josie, Ani Gartiburu, Susi Caramelo, Alfred García, Merche, Andrea Wach. Miriam Rodríguez, Agustín Jiménez y Jadel Forman. El nuevo elenco de concursantes de Tu cara me suena. El año, Vistaícula. El año, Vista Billion. El año, Vista Billion.